Con toda esta locura y el fondo todo esto Buen día para todos, mi nombre es Joaco y si estamos muy despeinados, estamos recién bañados Y son las, ya te digo exactamente, 6 menos 5, 3 horas y 5 minutos Arranca la despedida de Poncio y seguimos acá en el hotel, estamos a unos 20 minutos Pero todavía no podemos salir porque el internet está... De modo, no quiero que llegues puntual, para lo experimentado tenía 0,5 de subida, que es mucho tiempo Así que bueno, mientras intentamos subir el resumen, que decíte que hoy vamos a estar en la despedida de Leo Poncio Un capitán histórico de River, vamos a estar volviendo al Monumental después del partido de Mora en 2019 Hoy no vamos a estar en el campo, sino vamos a estar en las tribunas, así estuve en la de Boca hace unos meses Pero ahora vamos a conocer cómo es el clima en el Monumental O sea, acá está música ópera Sin más decir, mi nombre es Joaco y vamos a vivir todo esto, chao Bueno, mientras vamos camino al estadio, quería mostrar por qué vamos a estar estrenando cámaras No sé si se verá ahora porque está todo sombreado, pero es una nueva cámara que se ve en 4K Así que quería contarles eso, que para mí es una notición para esta comunidad, mejor calidad Bueno, después de mucho internet y problemas técnicos, estamos acá con el hincha número uno de River Plate Gracias, bro Vamos a ver el estro, queremos la ver Nos veremos acá de pedido Vamos Poncio, último partido hermano Estamos por llegar acá, estamos a dos cuadras del Monumental, estamos entrando Hola, buen día Hola Buen día ¿En serio? No, pará que yo quiero unas fotos No, 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 pará, bueno, después, después Un asunto yo con esto Mi ídolo, corte Gracias, gracias Dale, gracias Dale, gracias Muchísimas gracias Está bueno igual, está bueno Ah, estás filmando, boludo Ah, sí, sí Avísame, boludo Ahí está Foto del youtuber, ¿no? Sí Nacho Todo bien La crónica de 4K Sí, los chagos están quedando en el ritmo, le piden a 4K que saque una foto, le dicen Si yo le pedí una foto, ¿a vos qué? No, no pasa nada Ahora te tenés a una con mis hijos, Tomás, dale, vaya, vaya Dicen que como hace 14 fechas que llegan Hoy se llenan por favor Hoy vemos el más monumental lleno Ahí está el más monumental Ahí está Tizio Pueblo Tizio Pellizioni No, güey No, güey Liberu Versu, ¿no? ¿Qué te haga? Liberu Versu con Martín Ruiz Ah Boludo, eso me está grabando Mamá, mamá Bueno, hoy vamos a comprobar todo, es verdad, lo que veníamos hablando con Tincho Ruiz Ah, yo te estoy haciendo acorde a todo, ¿no? Él es, claro, él era productor en la cabeza de este vlog Ah, no, decí que me imita, bro, si no son dos lucitas No, güey, así se maneja, gente No, pero... Dos choripanes, por lo menos Así como vimos hace unos meses todo lo que era el quilombo de la bombonera Hoy vamos a ver todo el quilombo de lo que es el monumental Que encima tiene eso, el show de luces Va a tener mucha de entrada, nomás ya estamos escuchando Y si el copyright me lo permite, también empezó la música O sea, se arma una linda fiesta que vamos a estar transmitiendo Y bueno, para todos los hinchas de River o de hinchas del fútbol de otro lado Que nada, quieren sentir como es el monumental y todavía no pueden Tarea muy buena que este video los pueda acercar un poco a eso Subo en el volumen del video Hola, disculpa Prensa Prensa ahí, mirá Donde está el señor Calvo ahí Señor Calvo Bueno, gracias Hola, hola Hola Hola, buenas Y fila 2, haciendo... Dale, gracias ¿Saben cómo llegar? Muy bien Ascensor de tu derecha Tercer piso Y segunda escala de derecha Muchas gracias Bueno, hay como muchas luces porque acá es el colegio Yo estoy acostumbrado a entrar y que haya gente y esto es una entrada... Escolar Claro, es acá el colegio ¿Listo? Gracias Hola Hola Gracias A la derecha Dale, gracias Cupitre Si, tengo la misma, estamos al lado Cupitre Muy bien Más monumental, más seguridad, oye Si Si, tengo la misma Viste que está el ascensor, tiene seguridad Si, o sea, yo ya me olvidé cuantos policías saludé ya O sea, entramos acá donde ya no podían entrar 80 veces y nos siguen pidiendo la entrada O sea, está bien, ¿no? Pero es... Es que están todas las leyendas de River, digamos Se merece tanta seguridad Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Casiás? Estaba saliendo mío casi Salió sol Gracias ¿Tincho Ruiz de su calcina? De una, acá hay planta Este equipo si juega libertadores ¿Aca se ve pasa? Sí, dale, es acá Pasó nomás Ah, listo Es una locura Es un montón esto Y eso que todavía falta un rato largo Y eso que tampoco es un partido oficial Es una locura lo que se ve Conción en la demora Su exigencia del clandco único Le prevenció a representar a Argentina España Esta verdad, vergüenza Es un hombre Es un hombre Qué monumental O sea, esto es demasiado europeo ¿Es el Old Trafford? Gracias a Dios existe esta cancha Si no, no sé qué tiene Argentina Mirá O sea, es una ovación de Coliseo, ¿no? En medio del show del Freestyle Venimos acá a la parte nueva Esto es algo de las obras que hicieron, el Monumental El lugar para comprar comida Acá la gente compra más golosinas Hay pancho, papa, palita de pollo Chicken Wix, chancho, pastrami Acá está Ramón, eh 500 sales, barba Ramón está vendiendo coca, vecines ¿El doble? El doble es Ramón, eh, dale Ramón, una vida, Ramón Ah, nos pedimos agua, bro Gracias, bro ¿Quiénes van a levantar a sus criaturas así? Ahí está levantando algo Pero yo te levanto si querés Se me hace caer la coca A la que ya no me guía Gente, si algún día se quedan sin internet Y andan por Núñez En River hay wifi gratis, gente El internet libre para todo el estadio Es mejor que quedemos en el hotel Mientras tanto A los invitados que están acá Que está toda la gente Trabajando con la prensa y todo Regalaron esto Una empanada Padre Amor y queso Y espinaca Es muy buen trato así que Gracias a la gente de la organización Por alimentarnos y brindarnos su wifi Ahí empiezan ya los protagonistas Ah, y postre también Gracias, hasta postre dan acá Y en mi casa Bueno, ahora van a entrar los campeones del 2015 Acá hay mucho histórico Está Nacho Fernández, está el Oso Prato Este era uno de los hits del 2015 Que la hicieron después Después de la eliminación de Boca en octavo Lucas Prato Lucas Prato Martín Aguirre Segundo de la cancha Fernando Cabrera Bolonia Nacho El Popo Nacho Fernández Másico de River Esto es una ovación Es una ovación Es una ovación grande Para un jugador que no es de River Es un jugador más amado por la Selección Alta ovación Alta ovación Elzo Francheco Uy, no, 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 no Elzo de su hora 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 Que locura Lo vieron resumido Pero esto duró como 4 o 5 minutos Típico final de Champions Y la cancha son las 9 y media Y la cancha se llenó gente Buenas noches No, no tiene obligaciones Hay cosas que superan Y esto Lo supero todo Muchas gracias No, esto es ese alto emoción para todos Parece una escena de película El final de temporada de Netflix Y tu mujer te hace tu culpa Bueno y con el saque de honor del Beto Alonso Arrancó el partido y hay 3 chingos y chingas Y con el saque inicial Separaban de Blanco El equipo de los campeones 2015 Y otros históricos con Charini En la defensa Maidana, Urribarri, Mamana y Astrada En el medio el chino Rojas, Ortega y Quintero Y arriba Bertolo, Francesco y Cavanaghi Mientras que en los campeones 2018 Estaba Lux En la defensa Zuculini, Casco, Díaz y Pinola En el medio Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández Y arriba Hechori, Domínguez, Prato y Escoco Dándole la primera a Nacho Fernández Que así habría la noche Bueno, gente de River está cargando a River en un juego de toques desaseciados Es como cuando jugabas con tu hermanito y salís que mismo cubrimos Bueno, acá lo más odiado son los pobres Línea y Lunati Lunati alias Silvidos Es muy gracioso Es muy gracioso que River siga River Que River patea a uno de River Es muy pedo, 2011 Más falta que goles Mientras están jugando, están entregando banderita a todos para que levanten Que eran así un mural, un mosaico Mientras tanto acá se siguen pateando Solo ¿Qué? ¿Qué? Yo dije Kirico 8, bro ¿Qué? Acá es un equipo entero Van 20 minutos Unos días se juega Entonces los clubes prestaron a varios horas actuales Un ratito nomás Y bueno, se acabó Y con estas emociones seguían golazos históricos como este del Chori Domínguez Al lado del palo para el River Rojo Mientras que para el River Blanco se juntaba Juanfer Quintero Con el recién ingresado de Alessandro Que haría deleitar a todos con esta sutil picadita Se viene, se viene el minuto 23, gente Minuto 23 ¡Naaaa! ¡Wow! ¡Una masa, boludo! ¡Leo Pozio! ¡No! ¡Una masa! ¡Alto, detrás! ¡Lo monumentales! ¡No! Lo hicieron emocionar a Leo Es que es una locura De la nada todo se ha puesto blanco ¡Venadito! ¡Venadito! Y esto se ve acá desde la parte De la hinchada De la nada prendieron una bengala Pero de golazos sin dudas El más destacado sería el de Enzo Francescoli Que inspirado por la gente en modo 1996 Pasaría entre 5 jugadores Con un caño incluido Para definir cruzado con su jerarquía Poniendo una obra de arte Ovacionada por todo el estadio ¡Uy! La gente enloqueció Gol de Francescoli Y se gritó como si fuera un gol de Libertadores Ovaciona a Enzo Francescoli Bueno, mientras el partido va a 4-4 De la nada se empezó a llenar de seguridad De todos lados De todos lados se empezó a llenar Hasta acá empezó a llenar De una bengala y se activó El protocolo de seguridad Pero una banda de seguridad Y entre tantos goles No podía faltar el de Leo Poncio Que en su intento por encarar Sería derribado por Nico Domingo Encontrando un penal Pero el capitán no dudó Y se llevó su último gol en el estadio Penal para Poncio Y este es uno de los goles Y este es más emotivo Como puede ser uno de los últimos Ese es mucha emoción en lo que siento Me pinto a los panes en casa Me encantó Gol de final del primer tiempo Va 6-5 Y pararon todos los 40 minutos El amigo El amigo El amigo El caro a la puta Bueno, entre tiempo Una banda de rock Solo de River Van a alumar A todo lugar de River Y canan solo rock de River Toda fuerza no es todo Acá estoy con Germán Entretiempo Bueno, entendimos Ya está jugando Ya está jugando Él es un miembro de la comunidad Soy Santa Fe Bueno, amigo del Leo Poncio Íntimo Y acá estamos disfrutando el partido Después nos vamos a la parte privada Con él Me invitó ahí también a Rosario Así que ¿Dónde vas a pasar el bate? Donde vos quieras Tengo una pregunta Vos que sos amigo de Leo Toda la gente ve lo que hace en la cancha Él como personas también dice que es un ídolo Es un genio Aparte de todo lo que ganó Aparte de la humildad que tiene Nosotros en los privados le decimos Tenemos un sobrenome con él Le decimos cuteca nosotros Cuteca Cuteca Porque nada Fue una parte Viste cuando se jugaba el fútbol Allá con él Y le empezamos a decir Cuteca, cuteca Porque pateás por ahí Y pega Y pega Bueno, ¿no? En nuestro juego es lo más humilde que veas Es como normal como nosotros Él anda en su pueblo Te dejó del partido No, gracias Gracias a vos Bueno, un saludo para toda la gente Y con tantas viralidades Faltaba una más con Enzo Pérez Que como en la noche de Libertadores Se volvió a poner los guantes Para atajar En lugar de batalla Para poner más condimentos Para poner más condimentos Enzo Pérez se puso hasta acá Y ya la gente La gente se volvió a A enfrentar con todo Que locura la de Enzo 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 el mundial pa Tercer arquero Bueno, Ponce viene a patear un córner Y la gente le da uno de los últimos Adiós Penal Para River Vuelve Y lo trajo pa' ti a Lenzo A pedido de la gente No me voy a quedar Ponce Te puso raro el... El FIFA 23 Nooo ¿Qué ha pasado ahí? Vuelve Julián No, no ha aprendido nada De Atlético Tucumán Nada de Atlético Tucumán ha aprendido Y de vuelta a minuto 23 Y ya vuelve el mural Ay, un saludo Que son los mejores deseos Mira Todos los que tenemos para siempre Es mejor De la misma persona Ahora ¿Qué? Final del partido Te pido el partido A los 23 minutos Este es un show No lo vi nunca Te pido la Sole La hija De la nada Termino el partido A los 23 minutos Y ahora está haciendo un show De Soledad Que no lo puedo poner por la duda Tenga copyright Me lo muestran en el video Pero... Se puso re emotivo Volvió a oscurecerse Monumental Porque sigue los homenajes Y ahora Que vos estás Ya dejaste la visibilidad deportiva Puedes refiere a estar un poquito más Acá en el campo ¿eh? El nuevo es muy fuerte ¡¡ � Waters Bueno, gracias a la portada de seguridad que nos pasa hasta acá, estamos acá en la baranda y en el fondo todo esto. Está muy emocionada vos, ¿no? Yo soy muy enferma de Pibes y de Ponce. Cuando las cosas se hacen bien, este Pibes hizo todo. ¿Por qué ha ido a la Pibes y a Ponce? Yo estoy pidiendo que se entró siempre, el equipo siempre. Cuando no lo dejaron jugar, cuando no lo dejaron en cuenta. Nunca les cruzó ni escándalo. Siempre es fútbol, pero es fútbol. Y todo un estadio lleno. Tiene consideración, agradecido. Porque alguien hizo un montón de cosas bien. El Liverpool no le quedaba la ciudad. Si quieres hacer este video, te lo con vos, que estuvimos acá bloggeando. Yo estoy contento, Pibes, va de 15 goles, gente. De verdad, él fue la cava, la gracia de Garofoncio. ¡Feliz! ¡Es que no es alta! ¡Es de Huracán! ¡Gracias por el aguante! Espero que les haya gustado este vlog, que se hayan sentido parte de esta despedida. Y que les haya gustado también la del Monumental. Esta es la primera vez que veníamos del estadio. Una locura lo que se ve en Remil Europeo. ¡Recomendadísimo! Así que nada, gracias por el aguante. ¡Tomen agua! No te olvides de suscribirte. Y ahora te des un mensaje Mauro. ¡Nada gente, sean felices! Y nada, si son de River, vengan a ver lo que es un show. Y si no también, porque es la verdad una locura. Una experiencia 10 de 10. Así que gracias por el aguante. Mi nombre es Joaco y nos estaremos viendo en otra visita. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!